ECO CHARLIE 1 CHARLIE ZULU LIMA Oscar, Oscar, yeah, 1 CHARLIE ZULU, ZULU LIMA Yo, 59, Alexei, 73, bye bye I'm sorry, Oscar, CHARLIE 1 CHARLIE ZULU LIMA, I'm sorry Este es negativo, es ECO CHARLIE, Ecuador, Canadá ECO CHARLIE 1 CHARLIE ZULU LIMA ROGERS CONTESTO LIMA ROGERS CONTESTO LIMA ROGERS 59, thank you 7073, Romyelo, charter 181, ARROL Discord, hey, 81, AT, A, ROL Gracias.